Antonio Rodríguez, él es el director de Educación Virtual de la Universidad Privada del Norte y con él vamos a tocar un tema que es muy importante, la virtualidad que nos ha abierto unas ventanas muy pero muy importantes para seguir nosotros estudiando, pero también a la par podemos seguir trabajando. ¿Cómo estás Antonio? ¿Está con nosotros Antonio? Sí, por aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marlenin? Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo están? Bueno Antonio, vamos hablando sobre este tema que es importante, la educación virtual, la que nos otorga oportunidades y la que nos facilita que nosotros podamos trabajar. Por favor, háblanos sobre esto. Sí, efectivamente. Bueno, todo se ha que seguir estudiando para mejorar profesionalmente es extremadamente importante en cualquier parte del mundo y por supuesto también en el Perú. En un entorno laboral, digamos, altamente competitivo, pues tener una educación superior, habilidades actualizadas, viene a ser fundamental para obtener oportunidades de empleo, de calidad y ascender la carrera profesional. En el país, muchas empresas valoran a los profesionales que poseen una formación continua y por lo tanto, pues tener una mentalidad siempre abierta a este aprendizaje, a seguir estudiando, al tiempo que se trabaja, ¿no? Es crucial para mantenerse relevante y competitivo en el mercado laboral. Y mira, está pensando en una estadística que leí el otro día sobre la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos y que hablaba precisamente que en el 2020, pues aproximadamente la mitad de la población de más de 25 años había participado en algún momento en actividad de educación y formación continua al mismo tiempo que trabajaba, ¿no? O sea, ya sea para mejorar, como digo, habilidades profesionales, adquirir nuevos conocimientos, ¿no? O acceder a mejores oportunidades de empleo. Entonces, vemos que hay efectivamente una apertura grande por parte de instituciones, de empresas, de todo el mundo, que invierten incluso en la formación de sus propios trabajadores y es la educación a distancia la herramienta que habitualmente utilizan para poder llevar a cabo adecuadamente este propósito porque la educación virtual, lógicamente, rompe barreras, ¿no? Rompe barreras físicas, rompe barreras de tiempo y, por tanto, permite que cualquier persona pueda conectarse y pueda aprender prácticamente de donde quiera y si el programa es lo suficientemente flexible, casi que cuando quiera también, ¿no? Bueno, entonces, hablando de una educación que se está dando, pues, en otros países más avanzados, pero ¿cómo hemos avanzado en el Perú? Porque dentro de la etapa crítica de la pandemia, lamentablemente, la educación virtual ha sido tan pobre, tan pobre, tan debilitada en nuestro país, especialmente en departamentos como en el caso de Puno, ¿no? A ti hablo de la educación básica, de la educación primaria, de la educación secundaria también, pero de alguna u otra manera la educación superior con las universidades que tenemos aquí en el departamento de Puno han tratado de sobresalir. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo crees tú, Antonio, que hemos avanzado en el Perú en el tema de la educación virtual y que esta también ha podido facilitar para que muchos profesionales que trabajan han podido tener una ventana abierta para seguir especializándose? Bueno, indudablemente ha habido un cambio sustancial desde el año 2020 en adelante en la comunidad universitaria en general, ¿no? Sí que es cierto que esto, pues, depende, como se dice, ¿no? La feria ha ido bien o mal, depende de quién la cuente, pero lo que sí hemos encontrado es que hay más regulación y esto es importante. Hasta el año 2019, por ejemplo, los programas, digamos, a distancia en el país no podían superar el 70% de créditos y después Sunedu abrió una ventana para que pudieran ofrecerse carreras con hasta un 100% de créditos virtuales, ¿no? Principalmente para mayores de 24 años. Ha habido algunas mejoras, ¿no? Que se ha ido dando y, sobre todo, yo creo que tanto la Superintendencia Nacional de Educación como las universidades hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años. Hay algunas universidades que ya apostaban por la educación virtual antes de la pandemia. También es cierto, este es, por ejemplo, el caso de la Universidad de Riva del Norte. En nuestro caso, desde el año 2014, ya ofrecíamos programas a distancia y ofrecíamos cursos virtuales dentro de nuestros programas presenciales. O sea, nuestro alumno ya estaba acostumbrado a convivir con la modalidad presencial, la modalidad virtual y podemos decir que respiraba las dos de manera adecuada y satisfactoria en el aula. Sin embargo, no todas las universidades se encontraban en el mismo punto de partida. Y desde entonces, como digo, gracias a la regulación por una parte y gracias a la necesidad, o sea, se ha visto que los estudiantes, sobre todo mayores de 24 años que están buscando formación continua, necesitan conectarse desde el sitio que habitualmente no son centros educativos, trabajan hasta tarde, tienen responsabilidades familiares, etcétera, y necesitan conectarse a través de medios remotos, y optan por programas virtuales. Las universidades se han visto y nos hemos visto en la obligación de ofrecer programas de calidad. La educación virtual, podemos decir, que lleva en su ADN la innovación. Y hay muchísimas tendencias en el mercado educativo que hemos rescatado y que se están trayendo ya al aula. Hablamos de aulas híbridas, hablamos de laboratorios virtuales, hablamos del aprendizaje adaptativo, que es cómo la tecnología permite que pueda adaptarse al nivel que tiene el estudiante en algún momento, si necesita cubrir brechas, si está muy avanzado, etcétera. Encontramos la inteligencia artificial generativa ahora en pleno furor, encontramos hasta hace año y medio, que se hablaba muchísimo también de los gemelos digitales, del metaverso y las posibilidades que esto podía traer, y son muchas las universidades, por suerte, que en el país ya están mirando por implementar este tipo de iniciativas. En el tema de la educación híbrida, que es una modalidad de educación que es muy importante, que se ha vuelto, podríamos decir, en los últimos meses ha sido una buenísima opción. Estamos nosotros ya, ¿tú crees?, capacitados para tener una excelente educación híbrida, puesto que hay alumnos que deciden estar en el salón, otros que deciden de repente seguir de casa, como puede pasar en el caso de academias o universidades. Muchos estudiantes son de provincia, y de provincia ingresan mediante la virtualidad, mediante los programas que se tienen ahora, y otros que están puestos en el mismo lugar, en las sedes de las universidades o de las academias. ¿Ha resultado o resultará? ¿Será mucho mejor con todo este tema de la regulación, Antonio? Bueno, cuando hablamos que la virtualidad ha progresado mucho, viene no solamente de parte de la inversión que están haciendo muchas universidades para poder llevarla a cabo de manera adecuada, sino de la demanda del estudiante. Y efectivamente, como dices, hay muchos estudiantes que están demandando, incluso en programas presenciales, el que haya una cantidad de virtualidad cada vez mayor. Y para esto, nada mejor que utilizar, como comentabas, aulas híbridas. Para el que a lo mejor no tenga tan claro cómo funcionan las aulas híbridas, son aulas habituales de físicas, donde se implementan una serie de recursos tecnológicos, principalmente videoconferencias, cámaras parecidas a estas cámaras de aventura, en GoPro, etcétera, con las que el docente puede ir señalando en un taller, en un laboratorio, etcétera. Puede ir haciendo zoom, puede ir enseñando ciertas particularidades del aula que necesitan ser vistas en remoto. Se implementan micrófonos de ambiente que recogen perfectamente la voz. Se implementan pantallas táctiles. O sea, no tiene por qué implementarse todo, no es necesario todo. A veces se puede implementar con menos cosas, pero lo que permite es que efectivamente convivan en esa aula personas en el entorno presencial y personas que están desde un entorno remoto, desde su oficina, desde su casa, etcétera. Ha habido universidades que hemos experimentado con las aulas híbridas y en nuestro caso, por ejemplo, vamos a decir que las aulas híbridas vinieron para quedarse. Las seguimos utilizando en programas presenciales que tienen una componente virtual importante y principalmente en asignaturas de laboratorios o talleres que necesitan, digamos, un involucramiento, una presencia mayor del estudiante en el aula. Quizá para una clase teórica no es tan necesario, pero sí se hace mucho más necesario y útil cuando hablamos de un laboratorio, por ejemplo, donde el docente puede manejar perfectamente la clase, puede manejar el aula con las personas de un lado y del otro. Por ejemplo, preguntar si estamos preparados, esto va por barrios, ¿no? Efectivamente, implementar aulas híbridas depende no solamente de una inversión tecnológica que debe darse y que no todas las universidades de repente tienen la partida presupuestal para implementarlo, sino que también tiene mucho que ver con el diseño. No podemos hablar de una implementación adecuada de educación virtual o educación híbrida si esto no parte del diseño, porque si no, al final acaba convirtiéndose en una clase que se dicta exactamente igual, que se dicta de manera presencial, pero con el inconveniente de que se hace a través de una plataforma de videoconferencia donde no hay una presencialidad. Se requieren medios tecnológicos, sí, pero se requiere saber también cómo se utilizan profesores que estén capacitados, que estén formados. Como decía, en nuestro caso, hemos implementado, por ejemplo, iniciativas de certificaciones docentes en modalidades de aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces, todos los docentes virtuales de la Universidad Primera del Norte reciben de manera gratuita un curso que consta de tres niveles donde se les enseña desde los rudimentos de cómo utilizar una plataforma de aprendizaje hasta incluso cómo gamificar o cómo elaborar contenido complejo y utilizar herramientas complejas de interacción a través de medios no presenciales, ¿no? Y finalmente se les certifica a través de la escuela de cogrado. Hay universidades que estamos acostando por esta metodología y, por tanto, diseñar correctamente, capacitar a nuestra fuerza, a nuestro claustro académico, ¿de acuerdo? Y finalmente capacitar al estudiante, que es el más fácilmente capacitable, porque habitualmente ya viene con algunas competencias tecnológicas y digitales que no venían años atrás, ¿no? Exactamente. Antonio, yo te agradezco de verdad y veo que la Universidad Privada del Norte está, como se dicen, caminando de la mano con la tecnología y eso es muy bueno, muy bueno porque son pocos, como acabo yo de mencionar, pocas las universidades quizás que han ido implementando y eso realmente nos abre muchísimas oportunidades a muchos que queremos seguir estudiando y a la vez que estamos trabajando. Gracias, Antonio. ¿Tenemos algún mensaje más? Muchas gracias a vosotros, Marlene. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Estaba con nosotros hablando Antonio Rodríguez, el director de Educación Virtual de la Universidad Privada del Norte. la ventaja de seguir la educación virtual y a la vez también el cuidado que uno tiene que tener cuando sigue, digamos, algún curso o alguna carrera y uno tiene que decirlo, como lo dijo Antonio, que es director de Educación Virtual de la Universidad del Norte, uno tiene que estar seguro de que el centro de estudios que le ofrece la educación virtual esté regulado. Y ahora la SUNEDU, como todos sabemos, está regulando, está revisando cada vez más de que realmente los requisitos que uno tiene que cumplir se cumplan, ¿no? Y que no tengamos, como ha pasado en nuestro país, antes que ingrese la SUNEDU, hemos visto todo tipo de universidades. Y acá en Puno también hemos visto ese tema de las universidades que no contaban con todo lo necesario para funcionar, ¿no? Y han sido cerradas, pero a sorpresa, me parece que muchas también van a volver a reabrir. No sé si nos conviene realmente, porque puede ser, digamos, darle oportunidad a muchos profesionales, porque cuando se cerraron esas universidades también he perdido mucho campo laboral. Pero ¿cuándo garantizamos una buena educación si seguimos con esta forma de prepararnos? Una forma de prepararnos, así como dicen, a las justas, con lo que se tiene, siendo tan conformistas. No sé si eso realmente pueda contribuir a una buena educación.